La red de redes, o la autopista de la información, como se le ha llamado al Internet, tiene un impacto profundo en el mundo laboral, en el universo científico, académico y del conocimiento, y en el espacio del arte, la cultura y el entretenimiento a nivel mundial. Gracias a la web, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa de información. Cada vez más, es una herramienta indispensable en la actualidad, en nuestra vida cotidiana. Cada día hay más personas usuarias navegando por la red. De 2000 a 2009, el número de usuarios de Internet a nivel mundial aumentó de 394 a 1.858 millones. Con los avances científicos y la era de las nuevas tecnologías, se ha llegado a lo impensable. Con el fin de que toda persona tenga acceso al derecho a la información, se ha creado y desarrollado la accesibilidad en la web para que las personas con alguna discapacidad puedan navegar al igual que todos y todas. Ninguna persona debe quedar afuera de esta posibilidad. Es su derecho, tanto a la información como a la inclusión en el ámbito de la tecnología de punta. En México, en febrero de 2011, la página web del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación fue la primera página de la Administración Pública Federal en México, que se transformó en accesible con nivel AAA de acuerdo a las pautas internacionales, que es el máximo nivel que una página web puede tener, y con ello, dar paso a un espacio cibernético de inclusión sin precedentes. Hoy en día, despliega un amplio abanico de contenidos de calidad de muy diversa índole, con un enfoque multidisciplinario, confiable, seguro y sin costo extra. Todos ellos con temática sobre la discriminación. Con la accesibilidad en la página web, se incrementó el número de visitas, el tiempo de estancia en el sitio, el número de páginas vistas por visita y nuevos usuarios y usuarias que entran al sitio. Y decreció dramáticamente el porcentaje de rebote ante la portada del sitio. También ha favorecido y se ha visto reforzada por el tráfico desde y hacia el sitio web, por el uso de redes sociales como Twitter, Facebook, el incremento de audios y la incorporación de videos en el sitio accesible. Para seguir haciendo más atractivo el sitio, se impuso un nuevo reto. Entrar a la etapa más avanzada en la interfaz de la informática y el ciberespacio. Las apps y las versiones móviles para telefonía celular para ampliar el abanico de posibilidades en términos de accesibilidad e inclusión. En el mundo, 5.000 millones de personas cuentan con un teléfono móvil. De ellas, el 20% accede a Internet a través de este medio. Los y las usuarias en Internet permanecen un promedio de 92 minutos desde un smartphone, mientras que en una computadora el promedio es de 72 minutos. Una aplicación o app es un tipo de programa informático diseñado como una herramienta para permitir a un usuario o usuaria a realizar uno o diversos tipos de trabajo. Las apps son pequeños programas informáticos que pueden descargarse e instalarse en dispositivos móviles. Entre ellos, los aparatos celulares, que han rebasado el simple hecho de ser teléfonos para convertirse en dispositivos computacionales, permitiendo a los usuarios ejecutar tareas y acciones desde estos aparatos llamados smartphones, para estar en la era de la telefonía inteligente. En 2010, se bajaron 8 millones de apps. En 2012, se estima que se bajarán 50.000 millones de apps a nivel mundial. El uso de aplicaciones cada vez se está volviendo más común. La forma de acceder a los servicios e información que tenemos en Internet está cambiando a pasos agigantados y acelerados. Así, en este universo virtual, el acceso a la página web podrá ser desde cualquier lugar del globo terráqueo, ofreciendo una plataforma de desarrollo y de expansión con mayores y mejores posibilidades en su uso, beneficiando a las y los usuarios en el acceso práctico, confiable y seguro en la información virtual, siendo con APREF un emisor de vanguardia y comprometido con sus objetivos de accesibilidad e inclusión en pro de acciones reales, concretas y evidentes en contra de la discriminación.